He chocado en moto, me iba medio curado, sin casco. Matías, te estuve esperando hasta las 4 de la mañana. Llegaste de nuevo y pasaba el licor. Te quedaste en la ucha de hueón dormido, curado, en la puerta de la casa. Más encima soy Karen Raja, porque te he echado como mil veces y no te vas. Hoy, en Nadie Está Libre, tres jóvenes con una vida llena de excesos. Mi vida es ir a la disco. Que no salga una noche, es noche verdiente. Ellos viven siempre el límite. Consumen todo tipo de drogas. No quieren estudiar y menos trabajar. Me gusta el whisky, drogas, drogas duras, drogas blandas y todo eso. De repente igual me mando mis cositas para poder pasar lo mejor. Nos gusta consumir marihuana y cosas para respirar. Sus padres ya no van más. Temen que cualquier noche los llamen para decirle que sus hijos están en la cárcel o muertos. Van a llegar afuera y me van a decir, señora, vaya a reconocer su hijo. ¿Ah? ¿Eso es lo que querés de tu vida, güa? ¿Un borracho? No, pero así no es. ¿Te gusta carretear, te gusta tomar? No la pasáis bien. Nosotros la pasamos aquí como el potro. A mi hijo le hace falta un remesón y muy fuerte. Creemos que necesitamos una ayuda de alguien y lo haga vivir una realidad que él no quiere entender en este minuto. Parece que siento que lo he hecho todo y lo hago todo y no funciona nada. Para ayudar a estas familias, invitamos a sus hijos a vivir una experiencia al límite que los ayude a cambiar sus actitudes y a mejorar la relación con sus padres. ¿Has tenido algún paso por alguna comisaría al menos? Sí. Eso no es nada. Aquí van a ver una realidad, un submundo. Un submundo que afuera no se conoce. Vamos a ir. Agradece que empezamos a pegarse un paro, ¿sabes para qué? Para que sepáis lo que es la realidad. ¡BENTI! 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 Bueno, no lo hagas a ver. ¡BENTI! 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 Aquí nos midimos one a giles, la gana dito Pablo Lajeron y aquí los gila el agua. Esto es Nadie está libre, encerrados para cambiar. ¿Cómo están muchachos? Muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, son las 8 y media de la mañana. ¿Durmieron bien anoche? No. ¿A qué hora te acostaste? Como a las 5, 6. Asumiste dos horas, tres horas. ¿Tomaste alcohol? Sí. ¿Consumiste algún tipo de drogas anoche? Anoche no, no pillamos. Ah, pero tú usualmente consumes drogas. Eh, de repente. Soy Max Valenzuela, más conocido como Maxito en Panguibui. Me encanta carretear, soy bueno para el huevo, seco para la piscola. Igual he manejado curado. El drama que tengo es que vivo con mis papás y quieren que le baje un poco, que pare de salir. No saben el tema de las drogas. Todos los días tú sales, todos los días sales a tomar con tus amigos. Tu madre parada en las ventanas mirando cuándo vaya a llegar, a qué horas vaya a llegar. Le están poniendo mucho color. A mí no va a pasar nada. Juan Pablo, ¿y tú saliste anoche? Sí. ¿Consumiste alcohol? Sí. Mi nombre es Juan Pablo Lucero. Estoy titulado de técnico, trabajé un año, pero por el carrete dejé de trabajar. La última vez de la disco sería en camilla porque me tomé ocho clonas con un copete. Y desperté en el hospital y no sabía por qué. Los dos días andaba carreteando de nuevo. ¿Tú cachai que cuando no llegas llamó a todo el mundo? Llegó, no llegó, llegó, no llegó, porque ya veo que me van a volver a llamar. No, ahora ya no se intoxicó. Ahora se mató. Bueno, igual estar en la universidad, igual me da un poco de inteligencia. Soy más vivo que el resto. También por eso nunca me ha pasado nada grave. Y Matías, ¿tú también carreteaste anoche? ¿Tienes cara de sueño? Pasé de largo. ¿Qué hice anoche? Carreteé con una amiga y después me fui a la disco. ¿Consumiste alcohol? Mucho. ¿Alguna droga? Sí. Me llamo María, tengo 19. Tengo problemas en mi casa por carrete, por droga. Trabajo de relacionador público en una discoteca y tengo que estar atento a las personas. Por eso no puedo, es mío. Van a decir que estoy toda la noche duro. Todos los días es lo mismo. Discoteca, amigo, cumpleaños, tragos y quién sabe qué más, porque yo no sé, no conozco tu vida. Viejos no saben de todo mi exceso. Toda una noche, tu mamá en vela, ¿le habrá pasado algo a mi hijo? No te rías, pues Matías, no te rías. Si me siento guay todos los días, no te río. ¿Qué más querés que hagas? Que son unos viejos maracados, por decirlo. Bueno, ustedes conocen este lugar, esta es la ex penitenciaría. Esta cárcel tiene casi 5.000 internos que cumplen condenas por diversos delitos. Y aunque ustedes no lo crean, algunos de ellos están acá por haber terminado mal una noche de excesos, como las que ustedes suelen tener. Los padres de ustedes nos contactaron a nosotros porque quieren que ustedes vivan una experiencia extrema, que va a ser vivir una jornada completa dentro de la cárcel. Nos vemos luego entonces. Ok. Los padres de estos jóvenes estarán en todo momento viendo lo que sucede con sus hijos en un vehículo al exterior de la cárcel. Les quiero comentar que en esta pantalla ustedes estarán viendo todo lo que ocurre con sus hijos al interior de la cárcel el día de hoy. No veo en la cara de eso, güey. Lo bueno es que no hay caña. Tu amigo te llama y sales a carretear. ¿Ya eres un alcohólico? ¿Un alcohólico? ¿Me escuchas o no? No es para la risa. No, no tomo tanto. En la casa de mis amigos de desayuno los tomamos un copete. Pero especialmente a Jode, este vinito con Coca-Cola. Un manjar esa güey. Deberían haber venido con gente, güey, grande. Yo estoy bien, mi familia está bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Suis aprobido? ¿Cómo estás? ¿Suis aprobido? Max, ustedes van a comenzar a vivir lo que sería las 24 horas aquí en la unidad penal. Aquí es una realidad que hasta mejor ustedes ni se imaginan. Durante un rato los vi muy relajados, señor. Si ustedes piensan que vienen a hacer un tour acá, están muy equivocados. ¿Vamos a estar todo el día con tomar almuerzo? ¿Van a comer lo que comen todos los reinos? Espérame acá, voy a dar tu vuelto. No sé si reír o llorar. Igual ahora se va a estar. No, y esto no es nada. No es nada. Los infernos ya fueron informados por nuestro equipo sobre los serios conflictos que tienen estos jóvenes con sus padres y los están esperando. No, 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 no. No, 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 no. Ponga la medida aquí. Incluido el chaleco. Incluido el chaleco. Sácatelo el cordón de los niños. ¿Esto es lo que quieres para tu vida? Siempre te digo la misma güeya. Yo la güeya... Mira, no me hables con Garamato porque no me falta el respeto. ¿Ya? Yo mis cosas las hago como yo quiero. ¿Pero qué cosas estás haciendo, Mati? Dime, ¿qué cosas estás haciendo tú? Más rápido, hombre. Cada persona que ingresa a la unidad penal tiene que entrar bajo estas condiciones, señores. Y todo pasa por una media seguridad. ¿Los coordenan por qué? ¿Se pueden usar como arma? ¿Se pueden buscar? Puede ser un elemento para quitarse la vida. ¿Qué tal lo mismo? A ti lo único que te interesa es pasarlo bien, salir, ir, tomar, carretear, huevear. Eso es putz bacán. Eso es lo que a ti te interesa. Yo y tu hermano te importamos nada. Las medidas fueron colocadas solo con la intención de que ustedes sintieran lo que sientan y están de vida las propias personas que están insertas en este mundo. ¿Ya? ¿Qué es lo que saben de ustedes de las unidades penales? No son brisas. ¿Lo que se ha visto en la tele? No sé. ¿Han tenido a lo vez algún paso por alguna comisaría al menos? Sí. Eso no es nada. Todo es definido por andar curado en la calle. Bueno, tampoco ha sido tanto. En moto me sacaba más. A veces la chucha, que es la que está. Por tratar de manejar todo curado una moto prendiendo. ¿Alguno de ustedes consume droga? ¿Sinofaciente? ¿Qué droga consume? De todo. ¿Ah? ¿De todo? De todo. Tu hijo dice que ha consumido todo tipo de drogas. Pensé que mi hijo, no sé, pues se fumaba su pitito por ahí como cabrón, qué sé yo. Pero también escuché que mi hijo me dice de todo. En estos momentos, estoy hecha mierda. ¿Qué droga consume? Cocaína. ¿Qué sientes, Patricia? ¿Tú no sabías lo que acabas de escuchar? Quedé muy impactada saber que mi hijo consume. Yo no tenía idea de eso. Siempre se lo pregunté y siempre me lo negó. Toda la vida me lo negó y eso me duele mucho. ¿Tú crees que está bien en condiciones de consumir cocaína? ¿Tú está viendo todos los efectos que trae el cardíaco? Que me diga que estaba consumiendo cocaína, pa' mí es lo más fuerte que puede haber. Él siempre me lo negó, siempre me dijo que no, entonces yo le creí. ¿Por qué no creerle, si elijo? ¿Qué hay que hacer de tu vida, güey? Que lo hemos dado todo, papá. Pero si mi vida va como yo quiera. Ah, no, yo veo el día a día. El día a día, menos. El día a día, menos. El día a día, menos. La verdad, su estadía acá, me imagino de que es cosa de tiempo. ¿Ajuda de tu mamá? Sí, le ayudo un poco, pero más le doy problemas, porque tanto que carreteo. Se supone que tú sois el hermano mayor. Se supone que tú tenés que ser el apoyo, pero al final tú no sois un apoyo. Pa' mí soy un problema, soy un cacho. Porque no puedo salir, yo no puedo salir porque tengo que esperarte, porque si llegáis curado, tengo que abrirte la puerta. Me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana, vos te levantás a las cuatro de la tarde. Te estoy hablando. ¿Por qué querés? ¿Querés que está bien eso? No. Tú, negro, ¿cuál es tu núcleo familiar? Dos papás, hermana chica y yo. ¿Y qué te ejemplo está ayudando? El peor yo creo. Mira, a ti te ofrecen carrete, trago y tú eres de allá. En cambio tu mamá aquí, de lado a lado, esperándote. Ofrece el trago y carrete aquí vos. Matías, por favor, ¿ya? ¿Hay que llegar a esto para cambiar? Aquí, señores, cualquiera puede caer. Ya sea el que se subió a manejar un auto en estado de edad, como el que anda delinquiendo. Se andáis comprando drogas. ¿Por qué eso? Andáis con drogas en los forcillos y te sorprende, carabinero. ¿Praso? ¿Qué es, amor? Si después de tu trabajo, copeteado, te vais para la casa en auto. ¿Te mataría a alguien? Bueno, nunca piense que le va a pasar algo. Ninguno de nosotros quiere que esto pase, pero lamentablemente, como ellos dicen, están tan propensos a caer por cualquier cosa, porque en realidad, estando ebrio, ellos no saben lo que hacen. Mira, para acá, negro, cuando te hablo. Manos atrás, sin apoyarse en la reja. Aquí van a ver una realidad, un submundo. Un submundo que afuera no se conoce. ¿Se quedó claro? Estos son elementos que se encuentran a diario acá. Estos son elementos que se encuentran a diario. Toma. Estos se utilizan acá todos los días. Se utilizan más veces de las que nosotros quisiéramos. Con armas como esta, nosotros vemos muchos eventos críticos que nosotros como funcionarios tenemos que intervenir. En este momento, tenemos un evento bastante crítico en el interior de Los Águeres. Así que en cualquier momento, yo pienso que los voy a tener que viajar. ¿Saben cuántas riñas hay a diario en esta área penal? ¿Le gustaría a usted estar acá? ¿Le gustaría estar acá? ¿Cómo sería si un interno con un arma de esa se la pone en el cuello a usted? ¿Esto no es un invento para usted? Nunca había estado en una cárcel. ¿Nunca habéis fijado en una cárcel? Creo que un día en Inú. Cuando nos dirigíamos al interior de la cárcel, nos informan que se va a realizar un allanamiento en uno de los sectores más conflictivos de la expenitenciaría. Señores, se procede con un allanamiento en este minuto. Las cámaras van a tener que salir. Ustedes van a quedar solos acá. No se mueven de este sector. Por su bien no se mueven de este sector. Vamos. Como la presencia de nuestras cámaras podrían alterar aún más a los reclusos, le pidieron a nuestro equipo salir del lugar. Comienza el allanamiento y cientos de reclusos, los más peligrosos de la expenitenciaría, son trasladados a este sector. El ambiente que se respira es de mucha tensión y la actitud de estos tres jóvenes ahora es bien distinta a cuando entraron. Se ven intimidados. Él es Daniel Olivares. Además de tener prontuario en el extranjero, hoy cumple dos condenas. Una de 10 años y un día por robo con violencia y otra de 5 años y un día por tráfico. Va a ser la juega aquí, va a ser una nana. Una señorita puesta a la lección. Hay que ser delincuente, va a ser delincuente para sentirse dueño al mundo. No, no, no. Lo que ustedes acaban de ver, no fue nada preparado. Fue un hecho que se produjo. Una situación de conflicto arriba donde fue necesaria la intervención del personal y para eso fue estrictamente innecesario el desalojo de todo el sector que estaba en conflicto. Estaba nervioso. Un susto igual de lo que puede pasar dentro. Estoy cagado de miedo, literalmente. Les cambió la cara a sus hijos. Tener el miedo que tuvieron ahora, yo creo que va a ser algo totalmente distinto para ellos. No, 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 no. No, 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 no. Es el lugar donde convergen aproximadamente 3.500 personas. A lo mejor ustedes no se lo imaginan. Aquí realmente la vida es muy dura, cabrón. Vamos, señores. Vamos, señores. Vamos, señores. Vamos, señores. Vamos, señores. Nunca estuvo en mi mente pensar de que mi hijo puede caer a la cárcel. Sí, en mi mente siempre ha estado que pueda caer. Porque yo nunca me imaginé que mi hijo consumía droga. No lo sé. No lo sé, no. ¡Vamos! La gente que está trayendo ahora, los Perkins que andan trayendo ahí, los Perkins que andan trayendo ahí, que la mamá Juana debería tirarlos de acá. Este recluso es conocido dentro de la cárcel como el demonio de la tinta. Está condenado a cinco años y un día por un robo con intimidación. Acá le debería echarle un poco. Para que aprendan un poco. Tú no piensas a tomar con tu amigo. Pero si yo salgo a pasarla bien, pues estoy viviendo. Sí, pero sale a pasarla bien tú y tú no piensas en nosotros, no piensas en tu familia. Porque igual me cansa no dormir, estar pensando que estoy preocupada, que tú cachas que cuando no llegas a las ocho no estoy llamando. Ya me repitiste ya la misma cosa, estoy repitiendo de nuevo. Sí, para que aprendan, para que les martillen y aprendan los cuales, para que vengan a reinsertar y tengan ocho proyectos de vida. Este trabajo lo hice yo. Es una mesa de cercho tallada con vidrio. Este trabajo está tallado a mano, ¿me entiendes? Esto uno lo aprende a medida que va pasando el tiempo con los mismos internos. Los cuales nunca han tomado una herramienta. Estaba toda la vida con el Playstation en las manos. Con tantas veces, para que vengan, ¡Fuera de este pueblo! ¡Belki! 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 Fuerte es! ¡Suscríbete al canal! ¡Sácalate! 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 ¡Ya jóvenes, vamos! ¡Dejen tranquilos y cagudos! Es la realidad de la cárcel y uno tiene que mostrársela. Él es Christopher Madrid. Su apodo es Locura. Cumple 13 años de condena por robo con intimidación e infracción a la Ley 20.000. ¿De mujeres es Locura? Porque sí, porque yo y yo llevo tantos años presos ya que andamos como en sistema... No es loco, loco, pero uno hace cosas que ya la gana, ya te aburre, ya la gana. ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo? Todos en todos, ya. No vas a vivir ciento veintiséis meses aquí. No vas a vivir ciento veintiséis meses aquí. No vas a estar yo un día presos. Estarían puros llorando. Yo llevo diez años viviendo aquí y tengo muchísimas historias. Que no hagan fronteras, que mejor que disfruten la libertad. Yo no supe por esa manera. La herramienta tiene que ir a la calle, yo voy a estar al lado tú. ¡Ey! ¡Fuérselo, que no se sucie! ¡Fuérselo, que no se sucie! A la carrera... ¿Cómo te sacas de no decir nada, no trabajas y no ayudas de tu cojo más? Bueno, no terminé el colegio, no me han trabajado en ningún lado casi. Estoy levantando ahora a las 4 de la tarde, mis viejos pelean conmigo en el... Para que cambie, no tengo 10 ha, pero voy a seguir carreteando. ¡Eh, ah! ¡Ay, pácale! ¡Ayúdale! 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 Toda esa es lo que herramienta, o sea, la mañana que nos ha hecho ahorita. ¡Ayúdale! 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 Y de ahí parís toda la germina. Esta es la realidad que le hagan vivir aquí, güey. Yo no he estado nunca preso, no he estado nunca preso. Rodolfo Rodríguez, condenado a 5 años y un día por un robo con fuerza. Yo también cuando era tauro era así, o sea, también pensaba que nunca iba a estar aquí. ¿Qué es lo más duro, lo más fuerte que te tocaba ver acá en la cárcel? Cuando me pegaron, casi me morí, llegué al hospital. A mí me dejaron una cuchilla de aquí para atrás. Este mundo no es para nadie, güey. Llevo una buena infiernos, pero... A mí igual. Tomando, manejando, tomando. La primera vez que entró en la cárcel allá, el condón a 10 horas allá, en la esquina. Tienes que cambiar, o guatón, o lo meterte más, güey. O te gusta, ladrón. La primera vez que el ni me roba, el ni me roba la lágrima. ¡No me roba! 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 Aquí tienen que cortarse el pelo. Sí. Claro, tienen que cortarse el pelo largo. Cuando andas con el pelo largo, todos andamos con el pelo ordenado corto. Claro, los hijos de los lagos aquí parecen mujer en su medio puro hombre. Lo pudimos verlo como mina. Para encima que uno solo. ¿Aquí el peluquero para encima? Como galletitas, ¿no? Para las patecitas. Con las dos manos. Con las dos manos. No te pongas el cholo. Aquí debes que lo meterte. Aquí la cana es así. Si seguís hueleando en la calle, esto te va a pasar. Toma. ¡Pum! 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 No estoy nada a comprar. Las abuelas que voy a apilar. No te va a quitar la cadena. Tengo 10 minutos y tienes que lavar. ¡Pum! ¡Pum! Feliz. Aquí, hermano. No hay al toro. Nunca hay adentro. Todo es fuerte por unos pocos hijos. Y andas ahí... Y andas robándote los hijos en la calle. ¿Por qué no trabajas ahí con tu papá? No te llevas ahí bien, no lo haces caso. No, yo no es mala relación con ellos por lo mismo. Por el carretero donde no habíamos nada. Y ahí discutimos. Pero siete días tomamos, cinco mínimo. A veces los siete. El otro día con el avión lo lanzamos. Diez días tomándolo, con after, con todo. Llegamos a la casa, dormir, comer, y seguíamos carriendo. Ellos quieren que haga la vida a su manera, y no a la mía. ¿Viste la realidad de que llegaste ahora por meterte en cosas malas, por estar tomando, por no hacer lo bueno donde llegaste ahora? Sí, hermano. Desde los ocho años que no conozco a mi amato, es diferente por estar con mi familia. Llevo cualquier año expreso. ¿Cuántos tenías ahí adentro ahora? ¿Ocho? ¿Y cuántos tenías que bajar todavía? Diez. ¿Cómo que escondí años? Ya hay un día y tres para la vez. Te creo, hermano. ¿Cuánto? ¿Media hora? Media hora. Mati, ¿tú te das cuenta la hora que es? Son las cuatro de la tarde, no has hecho nada. Tú piensas ahí. No tienes empleada acá. De solo pensar que mi hijo un día no va a volver a la casa. Eso es lo que más me da pena. Me ha ansiado sin llorar de los padres. Mirá, ¿y tú que tenías tu familia constituida con todas tus cosas, la bandera haciendo cura al final? De todo lo que no hay, es el internacional. Pero, ¡es para que se corte la tuza! ¡Para que se corte la tuza! ¡Para que se corte la tuza! ¡Para que se corte la tuza все! Haciendo las cosas, el acebo, él nunca ha hecho nada en la casa, ¿no? Él no recoge un papel. No recoge nada, todo se lo hace, se lo hago yo. ¡A las camas, la camas! ¡Buen las camas, guadón! ¡Buen las camas! ¡Buen las camas! ¡Buen las camas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Adola dos familias, hermanos! ¡Más que hay más a cabo! ¿Qué vas a tener? ¡24! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Has estudiado! ¡¿Cuáles años?! ¿Estuviais? ¿Estás estudiando? Porque... Abrimos un bar, y me quedé con el bar, y después llegué a los farries. Le pasamos un pub, un restaurante que tenemos, se lo pasamos, lo reventó dos veces. Con los amigos. Entonces, ya no sé qué hacer. ¿Tus padres están ahí de la regreso? Sí, mi viejo mayor. Le pasamos con tu madre un restaurante, un pub, para que lo trabajara. ¿Qué es lo que hiciste a usted? Te lo farreaste. Y así les pagáis. Ha sido sobreprotegido, ha sido mimado. Muy regalón. Se le ha dado todo lo que él ha pedido. Y a veces parece que uno se equivoca. Porque parece que cuando no les cuesta, es peor. Sí, pero, weón. Aparece a la vida, weón. Aparece a la vida, pero el cabro que ayer tiene la oportunidad. O si no, a lo poco no va a llegar aquí. Pero va a llegar una weá donde estuvo, porque en todos los cárceles va a llegar igual. Pero si te he dicho, yo mis cosas las hago como yo quiero. Pero ¿qué cosas estás haciendo, Mati? Y dime, ¿qué cosas estás haciendo tú? ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? ¿Soy tu mamá? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Estoy cansado. ¡Suscríbete al canal! 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 Durante todo el día, estos jóvenes han vivido múltiples emociones. Los reclusos de la expenitenciaría les han dado el remesón que tanto necesitaban. Pero ellos no imaginan a quién conocerán ahora, un interno con el que, sin duda, se sentirán muy identificados. Yo por lo menos me quiero ir. Ya como que fue suficiente. Yo quiero por irme. Uno se imagina, pero vivirlo no es lo mismo. La visión que tiene en la cárcel es lo que uno ve en la tele. Pero vivirlo es completamente distinto. Y dirigimos acá a la enfermería de Lóvalo, donde trabaja un interno, un mozo, un joven que tiene el mismo perfil que ustedes. Él no es delincuente, o no había sido delincuente antes. Viene de una familia muy bien constituida. Un día salió a carretear y no llegó nunca más a su casa. de partir de ese carrete. Esta persona lleva 10 años acá. Fui al Bellavista, 3 de la mañana, con cupete, taxi. Él es Julio Sánchez. Cumple su primera condena en la cárcel. Robo de intimidación. ¿Al taxista? ¿Tú con quién? Con dos amigos más. Los dos amigos la sacaron libre. Me quedé llora cumpliendo condena. En el trayecto de la condena, de cierta manera no vi que le hiciera mi hija. O era algo fuerte. ¿Cuánto años tú? Mi hija tiene 13 años. O sea, a los 3 años no la viste más. No la vi más. Es fuerte más aún cuando en el trayecto de tu condena van pasando cosas que pasan afuera. Por ejemplo, el crecimiento de tu hijo, el crecimiento de mi hija. Muchas veces perdimos a nuestras parejas. Nos quedamos solos. Está el apoyo de tu madre. De verdad estoy cansada. Porque igual me cansa no dormir. Llamo a todo el mundo. Llegó, no llegó, llegó, no llegó. Porque ya veo que me van a volver a llamar. No, ahora ya no se intoxicó. Ahora se mató. Vos llegás a las 12, a las 3 de la tarde cuando dormís todo el día para salir en la noche. Estoy cansada de no poder dormir en las noches, esperando que tú llegues. Todos los días tú sales, todos los días sales a tomar con tus amigos. Mati, mírame. Tu mamá la está pasando pésimo, pésimo. Entiéndelo. Quiero algo bueno para ti, Mati, ya te lo juro. Estoy a penar. Sí. Esto se parece más a nuestra historia de lo que vivimos fuera. Porque nosotros no somos de la encuesta, somos como carreteros. Y no había tomado ese punto de por un carrete cambiar 100% todavía. Ustedes hagan un compromiso ahora con ustedes mismos. Pueden ser profesionales, pueden ser gente de trabajo, pueden ser buenos cabros. Son jóvenes todavía. No va a haber que yo he perdido toda mi juventud acá, encerrado en Chile. Esta cuestión no trae nada. Ni una ganancia, pura tristeza. Tuviste la oportunidad de conocer esto. Porque si yo te doy firmado, si hubiera tenido la oportunidad de un periodista o etcétera, o alguien me hubiera dicho, oye, ven a conocer la cárcel para darte un escarmiento, yo dalo por hecho que jamás estaría acá. Jamás estaría con mi hija feliz afuera. No sean tontos, cabrón. No sean tontos, aprovechen. Aprovechen lo que se les está dando. Porque si yo hubiera pensado como estoy pensando ahora, te doy firmado que jamás estaría metido en esto. Yo también soy joven. También en mis días libres salgo, pero con conciencia. Que ustedes, así como están en este momento, no miden ninguna consecuencia. Van a salir de este lugar y van a ver una realidad que es la misma de antes, pero la van a ver con otro ojo. Ya, Lorena. Llegó el momento de reencontrarte con tu hijo. Ojalá que algo haya aprendido, que haya todo lo que le he hablado, todo lo que le he dicho. Pena también, mucha pena. Me diste una puñalada por la espalda. ¿Estás consumiendo droga? ¿Estás consumiendo droga? Ya, Lorena. Llegó el momento de reencontrarte con tu hijo. Lo veo tan vulnerable que él no podría jamás vivir acá. Ojalá que algo haya aprendido, que haya todo lo que le he hablado, todo lo que le he dicho. Ojalá que algo gatille en él para que él pueda tomar el camino correcto. La vida no es fácil. Dime, no, Aka. Viste todo lo que yo te he hablado tanto, hijo. Por favor, por cuídate. Y te veo tan vulnerable, tan... No vienes para vivir aquí, hijo. Yo te amo con todo mi corazón. Eres tan importante para mí. Todo lo que estoy luchando es para que tú me hayas por un buen camino, para que tengas lo mejor, para que nunca tengas que vivir así. Te amo mucho, hijo. Muy enojado y muy dolido. Pena también, mucha pena. Chao. Chao, chao. Disculpa, me ha costado. Me quiero mucho. Te amo mucho, 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 mucho. Me voy a quedar bien. Te amo mucho, hijo. Yo quiero que pase por aquí, hijo. Confié, confié en ti. ¿Cuántas veces te pregunté? ¿Cuántas veces me lo dejaste? Creí. ¿De verdad? Me duele, me duele. De verdad voy a cambiar, de verdad voy a parar. Y ojalá, hijo, yo te escuche. Ojalá sea verdad, porque tengo mucho miedo. Me diste una puñalada por la espalda, hermano. Estás consumiendo droga. Tú sabes lo que pienso yo de la droga. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? ¿No te quieren ver así? Que no es la vida que quieren que lleve. ¡Es impactante! Venir a buscar a tu hijo acá es horrible. Es una de las pesadillas que me he pasado mil veces. ¡Ay! No, 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 no. Perdóname que nunca me lo voy a hacer mal. Disculpe. Mi hijo, por favor, no te lo quiero. Nunca me vas a pasar de nada de acá. No, no. No puedo que me hagas pasar esto, amor. Tranquila, que no te vas a dar este sufrimiento. Te amo, hijo. Te amo. Como esta experiencia es solo el puntapié inicial para que estos jóvenes generen un cambio en sus vidas Les ofreceremos un tratamiento médico para dejar las drogas y el alcohol Ahora, la decisión es de ellos ¿Serías capaz de comprometerte a que el programa te ponga a ti bajo el resguardo y el tratamiento Para dejar la droga y dejar el alcohol? Nosotros queremos que tú tengas un futuro ¿Te comprometes tú a eso? Sí ¿O quieres venir aquí? No, no quiero volver nunca más acá Dame un beso Te amo Te amo, hijo ¿Estás dispuesto a tomarlo? ¿Sí? Te amo, perdóname por todo, ahora voy a cambiar y voy a tratar de dar lo mejor ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿A cumplirlo? Sí Oye, para que la termine es como todo esto puede adentro Espero que sea así, hijo, y que Dios te escuche Han pasado más de dos meses desde que estos jóvenes recibieron el remesón que sus padres tanto añoraban Afortunadamente su paso por la cárcel les trajo positivos cambios en sus vidas Matías hoy está trabajando y nos asegura que la relación con su madre está muchísimo mejor Juan Pablo y Maximiliano decidieron recibir ayuda terapéutica para dejar sus adicciones El primero inició un tratamiento en el Centro de Rehabilitación Contradicción Ya hace dos meses que no tomo, no consumo alcohol, drogas, estoy limpio Juan Pablo ingresó a nuestro programa de contradicción hace dos meses aproximadamente Asiste todos los días, excepto los días martes que él además está estudiando Estoy más preocupado de mi familia, retomé los estudios, ya me he quedado un año y medio para terminar mi carrera Está comprometido al igual que su familia No solo él viene, sino que la familia también viene toda la semana Así que lo que se está haciendo es muy integral Los padres de Max también están muy conformes con la vida que hoy lleva su hijo Él inició un tratamiento en un centro del Senda de la región de Los Ríos ¿Y cómo lo han visto ustedes? ¿Qué opinan de este proceso? Nos sentimos bastante contentos porque está demostrando que hay intención, hay mucho interés de mejorar Y eso hace una mejor relación Pasan más en la casa, que llegas temprano, ahora puedo dormir más tranquila Y me gusta la comunicación que tiene con su papá ahora En este tiempo se han unido mucho más Antes pasaban días que no nos veíamos, que yo desaparecía, carreteando Pero ahora ya le puedo contar mis cosas, le puedo contar mis proyectos Siento el apoyo de ellos, aunque siempre lo tuve, pero nunca lo valoré, ahora valoro las cosas Este apoyo que se está recibiendo es uno de los vehículos o herramientas que él tiene que valorar Y junto con eso ojalá poder bajar la guatita Este lunes, capítulo especial de En su propia trampa Yo me tomo una casa, aunque no tengo que vivir Y ahora el de pieza es el que se cae el cuerpo 560 120 Sí, 500 mil pesos Una banda que se toma casas y las arrienda El laboratorio, el licorio empleado Igualmente sigues habitando esta casa Igualmente, igualmente ¿Por qué estás haciendo esta usurpación de casas? Porque no tengo que vivir No, 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 tranquilo, tranquilo Pero ahora les tocará a ellos Yo vivo acá Pues si se lo arrendamos ayer y ya no venimos para acá El tío vino, lo busca a ustedes, mami, loco ¿Puedes abrir para entrar a ver el galpón de atrás? ¿Eso es la dueña? Por el momento yo soy el dueño de la propiedad Descubrimos un nuevo delito Su casa ha sido totalmente ocupada ¿Por qué no agarran el culinete con el dueño? Yo soy el dueño ¿Cómo me interesa? Nosotros tenemos un contrato ¿Está en el contrato? No, no, no Un grupo de delincuentes rompe las puertas de casas en arriendo o en venta Falsifican contratos y se adueñan de ellas ¿Marco Antonio? ¿Qué es lo que te dije, güey? Si un magistrado viene con una orden o carabinero, orden de desalojo Se desalojará la casa, si la casa está en todo el dinero Queríamos saber por qué está haciendo esta usurpación de casas Porque nos han encontrado a vivir ¿Por qué busca la gente que se tome la casa? ¿Por qué la gente que se tome la casa? ¿No estás reconociendo entonces con esto que tú le tomas? ¿No me lo ven la casa? ¿Qué pasa? Le voy cara a la justicia Las arriendan a inmigrantes y ganan millones de pesos Los verdaderos dueños sufren por este nuevo delito Que se está cometiendo en Santiago ¿En mi laboratorio lo hicieron pedazos? Está convertido en una casa habitación esto en realidad, claramente ¡Esto es mi trabajo de todo un herido! ¡30 años! Este baño está en muy malas condiciones, ¿no? Si mi señora estuviera viva, si estuviera aquí, aquí se habría muerto con esto ¿Te diste cuenta que estabas en una situación irregular? ¿Igualmente seguías habitando esta casa? Igualmente, igualmente Este grupo pasará por lo mismo que sus víctimas caerán en su propia trampa Estamos dentro ¿Cómo se llama la vaina? La vaina se llama Lucía Lucía es única No, no estoy acá Yo no creo que sea verdad ¿Cómo estás cortando? Pues si se lo arrendamos ayer y ya no venimos para acá Ya comenzamos nuestra vida acá ¿Esta casa es tuya que te metiste acá? Mira, este contrato de acá, compadre, se llenó a Mónica. Ya, este es el contrato original. El tío Emilio te busca, lo busca a ustedes, no a mí, loco. El tío Emilio. ¿Las cosas que me hacen meter en mi ciudad a Mónica? ¿Para, chico? Acá hay un delito que se llama usurpación, Mauricio. Bueno, yo le doy caga a la justicia, yo le doy caga a la justicia. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Marcos. Marcos, ahí, Marcos. Marcos, Marcos, Marcos. ¡Sale de mi gafa! ¡Es tuya! ¡Es tuya! Acá en la cárcel todos tienen un apobo. Yo sé que quizás no queréis que te mencioné tanto por tu apobo, pero por igual, cuéntanos cómo te dicen. Me dicen frito. Ya, pues, cuéntanos cómo te dicen. Aquí se llega un primer hizo. Acá, ¿cómo, cómo? Acá va a pasar un día, pero... Todo el día. Y vos no te levantaste el palo, miro, lo quebramos. Cuando rica, puedo que estés plegoso. Y no aquí es que se me sube la foca, güey, porque... No sé, no se me sube la foca. Ni en este fome la vida aquí, güey. ¿Todo han dicho su apobo? No tiene nada de malo, güey. Ya, locura. ¿Digo, qué te decís locura? ¿Qué dije? ¿Cómo te decís tu de personalidad locura? Yo me creería en mi personalidad locura. ¿Sí? ¿Tú edad? Eh, de 37 años. ¿Qué? Lo quería decirlo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!